Hola que tal amigos de youtube como están soy Wallaby y el día de hoy les traigo un episodio más de Reaching the Top Este es el único programa en el cual ustedes me puedan poder ver con mi look de recién despertado Ok no, pero bueno Vamos de una vez a empezar a buscar batalla Traigo el mismo equipo de las ocasiones anteriores Únicamente he cambiado un poco la repartición de Bueno, el EV Sprite de Milotic Pues algunos ligeros detalles realmente sigue bastante igual Ahora solamente le otorgué un punto más en HP ya que estaba en un número par Entonces en lugar de tener 200 para nivel 50 Diría que estuviera en 201 Muy bien, vamos a jugar contra un japonés de 1550 puntos en su ranking Y aparentemente nos va a traer lo que es un Trick Room bastante molesto Entonces vamos a anotar su equipo trae al camello Camero, Camero, Cresselia Hariyama Amungus Por ahí aparece un High Dragon Y un Togix Entonces a pesar de ese Trick Room Este Lo más seguro es que antes de acabar el Trick Room nos vaya a poner un Tail Wing de parte de ese Togix Entonces tengo que estar bastante bien preparado para esta situación Bueno, aquí la entrada de Milotic va a ser de suma vitalidad ya que es lo que mejor le puede golpear a ese Camero con mi Skull Entonces tengo que cuidar mucho mi equipo por esa parte Y bueno Creo que mi mejor apertura va a ser Metagross Y al lado poner a High Dragon para poder golpear a este Y Cresselia ya que es lo más seguro que inicie con ambos Pokémon Me tengo que preocupar con Togix esperando que no traiga También un Dazzling Gleam que puede debilitar fácil a mi High Dragon Entonces va a ser Les digo Milotic también incluirlo es bastante vital Ok Incluso No, creo que mi mejor apertura es No incluir a High Dragon Y abrir Metagross Más Thondorus Y ahora si detrás tener a Milotic Y Yo creo Binazor Me puede ser de utilidad solamente por ese A Mungus y evitar que me duerma A más Pokémon Entonces Van a ser esos cuatro Pokémon Thondorus Metagross Atrás Milotic Y Binazor Aparte que Binazor puede resistir Pues decentemente todo lo que haga este Camero Puedo recuperar vitalidad con este Giga Drain Leech y da lo que sea Y bueno Sabiendo que esos Cresselia son Sets bastante defensivos Pues tampoco me puedo preocupar mucho de los High King Entonces como pueden ver Si hay una apertura Con ambos Pokémon Que pueden hacer Speed Control Pero no hay ningún problema Ya que si hace Follow Me En The Togekies Puedo debilitarlo Junto con un Thunderbolt Y un Iron Head Entonces Creo que me iré a la segura Ambos Pokémon no son una amenaza para mi Entonces simplemente iré por un Iron Head Sobre Cresselia Y Thond Ambos Dirigidos hacia Cresselia En Dado No mejor Inminentemente este Iron Head Sobre Togekies Y el Thond Sobre Cresselia Simplemente para evitar Que haga Trickle En el siguiente De todos modos Ojalá con el Follow Me Voy a evitar que siga jalando ataques Y después Puedo meterle ya sea Un Thunderbolt O otro Iron Head Él se encuentra En bastante mala posición Como pueden ver Si hace el Follow Me Igual he hasta Debe arriesgarme un poco Con el Thond Pero en dado caso De que me predijera Y demás Dejara este Togekies Y va a crecer Y hacer el Trickle Me puede traer bastantes dificultades Y ahora Como pueden ver Este Aguanta Pues más o menos Bien este Togekies El El Iron Head Pero pues Él va a poder Meter fácilmente Su Va a meter el ¿Cómo se dice? El El Trickle Se me fue la onda Voy a hacer Zen Headbut Hacia Togekies En dado caso De que decida Meter a su Camerot Y aquí voy a hacer Un cambio También prediciendo eso O igual Él ya va a buscar Que entre Camerot Bastante cómodo Al campo Entonces voy a meter A Milotic Simplemente por si En dado caso De que llegara Hacer Ice Beam Gresselia Hacia mi Thundurus Voy a poder Ser capaz de Activar mi Vaya Y pues podría estar En una mejor posición Pero como pueden ver Entre ese Amungoos Cosa que Puedo Sobrellevarla Con Metagross Ya que tengo ahí Con ese Pokémon La Lumberry Y bueno Y bueno Afortunadamente Este También va a ir Por un cambio Como les dije Va a entrar Ese Camerot Entonces si hubiera Hecho el Iron Head No hubiese Hecho tanto daño Como lo puede hacer Ahorita mi Iron Head Y ahora Simplemente voy a ir Por Protect Ya que lo que aquí Me conviene También es Buscar Que yo pueda Quemar los turnos Que pueda De De Trick Room Entonces Aquí como pueden ver Este Yo creo que A continuación Él lo que intentaría hacer Es el Rage Powder Para Poder golpear bien Con su Camello Y lo difícil Va a ser después Este Pero bueno Ya tengo dos turnos Quemados de Trick Room Entonces Eso me va a ayudar Bastante Ahorita Sus Protect Después atacar Intentar debilitar A este Amungus No Así la tengo Bastante Muy complicada Va por Earth Power Sobre Metagross Entonces Aquí simplemente Yo creo que Earth Power ¿Qué puedo hacer aquí? Es que Binazor Estando en su forma Mega No me es de mucha utilidad Pues bueno Dependiente Bueno Esa Ese tipo de De jugada Va a ser muy arriesgada Pero al menos Voy a evitar Que me duerma Milotic Y en dado Y en dado caso De que Llegué a ser Heat Wave Me puede traer Bastantes dificultades Ya que si El Heat Wave Le entra a mi Binazor Va a ser lamentable Su pérdida Y va a ser un gran daño A todos los Y aparte me lo va a terminar Durmiendo Entonces De todos modos De todos modos Ahorita viene el Spore Hacia mi Viento Protegido a su Camello Ya que vamos Todo su Trick Room Entonces Digo Ajá Y bueno Inteligentemente Va por Esporas Al slot De Thondorus Y aquí Yo creo que Voy a cambiar Una vez más A Thondorus Por Milotic Y Voy a proteger A Binazor Para que sea El último turno De De su Trick Room Y de ahí Poder partir Entonces Es lo que va a querer Hacer en este momento Es volver a meter A Cresselia Para poder meter El Trick Room Y bueno De todos modos Ya con Milotic En el campo Y activada Su Valla Puedo lograr mucho Eso va a ser De bastante ventaja Aquí no tiene sentido Que haga el Power A ninguno de ambos Pokémon Quizás a Binazor Sí Pero no me preocupa Ya que Les digo Hice El Les hice Protect Entonces Este Camello Ahorita no va a poder Hacer nada Aunque haga Heat Wave Como tiene la habilidad Sheer Force No va a poder Quemar a mi Milotic Pero a cambio Va a poder hacer Un poco más de daño Pero les digo Se puede solucionar Es que ya me había comido La valla ¿Verdad? ¿Por qué no te activaste? Bueno Eso ahorita lo checo ¿Qué item traes Milotic? Maranga Berry ¿Por qué no se activó La baranga? No sé Ok Ahorita lo más probable Es que vaya A proteger a su camello Pero aún así Este Yo creo que le haré Double Target A este Cresselia Ya que lo más seguro Es que va a proteger A su camello Y yo lo más seguro Para mí es Recuperar la mayor Vitalidad De Bueno lo cambio Jaja A bien el Trick Room Eso es seguro Va a entrar Amungus otra vez Y no Va a atacar directamente Cosa bastante extraña Pero les digo No creo que me haga Tanto daño Ya que es una cosa Como esas cosas Son Bulky Comúnmente Cuando su propósito Es poner el Trick Room No es como El anterior Cresselia Que me golpeaba Y de un Psychic Me bajaba más Del 50% de HP Pero entonces Yo le puedo sacar Un poco de ventaja A esto Y ahorita Para mí es buena oportunidad Meter a Thundurus Y intentar ir por Sludge Bomb Para hacerle un poco De daño A este Amungus Va a venir el Trick Room Otra vez Entonces Para mí meter a Thundurus En este momento Es aprovechar Y poder lograr Que se despierte Y ese Amungus Pues va a ir por Probablemente Spora Para dormir a mi Milotic Entonces No le hace Ahorita nada A este Thundurus Gracias a que lo tengo Perdón Gracias a que en este mismo momento Se encuentra dormido Entonces Ahorita para mí Lo primordial va a ser Este Intentar Despertarme Y simplemente Intentar ir por Thund Hacia el slot De Amungus Y en dado caso De que intentara Meter este Ok Tal vez Tal vez Probablemente Quiere guardar A Crescelia Para seguir Haciendo Trick Room Entonces Me voy a arriesgar A hacer un Giga Drain En el slot De Crescelia Para poderle Pues robar algo De vitalidad Pero no Simplemente va a ser Al revés Va a cambiar a Amungus Va a meter a Kamerop Una vez más Pensando también Que yo iba a intentar Hacer el ¿Cómo se llama? Intentando Hacer Slodge Bomb Al slot De Amungus Entonces Ahorita Estoy Realidad Ay wey Para todos Si se despierta Este Thundorus Me va a ser De bastante utilidad Creo que Simplemente Lo protegeré En dado caso De que Sea Una Una gran amenaza Y Binazor No me sirve Mucho Sin el Ticfat Entonces Lo más seguro Es que ahorita Va a intentar Ir otra vez Por Heatwave Ya que ya no soy Resistente A los ataques De tipo fuego Y Pues simplemente Ingresar a Milotic Al campo Y también ver Que va a ser Bueno Iba a retirar A Crescelia Ya que Se encuentra En una gran desventaja Al Al estar amenazado Y bueno Como les dije Este Me puedo despertar Con Thundorus Y viene Con un Ancient Power Prediciendo También Este Bueno Más bien Intentando Golpear Con todo Lo que pueda Y aquí Simplemente Va a hacer Taunt A Mungus Y yo creo Que Recover Para simplemente Resistir El Earth Power El Earth Power Que me pueda hacer Este Camera Y intentar A futuro Pues estar Una vez más Sin el Sin el Trick Room Afortunadamente Va por el Rage Powder Como les digo No tenía tampoco Caso hacer Sculpt Porque lo iba a jalar A Mungus Entonces Para mi Lo mejor es Les digo Recuperar HP En este momento El Leasing Power Me va a pegar Más fuerte Obviamente Porque no puede Más bien El Sheer Force No permite Que sus Boots Se aumenten Entonces Simplemente Le va a aumentar Poder Y ahora si Estoy Totalmente Cómodo Como para Poderle Hacer Lo que yo Quiera A ese Camera Y voy a Quitar a mi Thondurus Para meter A Metagross No creo Que en este Momento Vaya Por No creo Que vaya Por un Heat Wave Entonces Voy a intentar Bajar a ese Thondurus De una vez Y no me voy A arriesgar Simplemente Va a ser Cambiar A Metagross Y ingresar Y va a ser La Skull A ese Camera Lo más seguro Es que vaya A protegerse No quiere Recibir El Skull Entonces Se lo va a proteger Simplemente Yo creo Va a ser Giga Drain Al slot De Milotic Hubiera también Este predecido Esto Pero Realmente Era Arriesgarme Mucho Ahora Si viene Giga Drain Y va a activar Mi Maranga Berry Ya me siento Un poco Más seguro Aunque me haga Lo que quiera Ese Amungus Inminentemente Va a recibir Mucho daño Y yo Simplemente Voy a recibir Menos Por La Maranga Berry Ahora si Lo que entre Se va a llevar Un Skull Togekiss Ya estaba Más o menos Tocado Y bueno El oponente Se decide Retirar Obviamente Ya se encontraron En una mala Posición Iba a caer En ese momento Su Milotic No podía dormirme Ni realizar Rage Powder Con Amungus Tenía un Togekiss Tocado Y una Cresselia También bastante Tocada Entonces Simplemente Decide retirarse Y dar la batalla Bueno amigos Espero que les haya gustado Un video de 15 minutos Siempre me excedo Supongo que es Por la Por los esquemas De mi equipo No son totalmente Ofensivos Pero pues yo Considero a mi manera De pensar Que una buena defensa También es Bastante buena Con Pokémon Que también pueden Golpear bastante bien Eso es Como a mi me gusta jugar Y me ha servido Muy bien amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Chao Y bye